Te busco cuando la noche está callada y serena y tú cada vez más, cada vez más, cada vez más te alejas Te busco entre las sombras, sin luna y sin estrellas Con la luz de tus ojos se olvidan todas mis penas Las flores por la mañana con su perfume te llaman Y tú cada vez más, cada vez más, cada vez más te alejas Las aves te andan buscando para traerte a mi nido La gente me está mirando porque tú no estás conmigo Tú volverás, lo sé bien que vendrás, volverás Cuando estés convencida que un amor no se olvida Si es amor de verdad Te busco cuando la noche está callada y serena Y tú cada vez, cada vez más te alejas Las aves te andan buscando para traerte a mi nido La gente me está mirando porque tú no estás conmigo Tú volverás, tú volverás, lo sé bien que vendrás Volverás cuando estés convencida que un amor no se olvida Si es amor de verdad Cuando estés convencida que un amor no se olvida Si es amor de verdad Si es amor de verdad La gente me está mirando por esto Aquí ya lo debemos Vamos ver